Llega la gran fiesta de la música. Los Grammy Awards. Tus artistas favoritos se lucen arriba y abajo del escenario. Los mejores shows en vivo, las tendencias, los looks y toda la emoción de una noche única. Nadie se quiere perder los Grammy Awards. En vivo, el domingo 5 de febrero en HBO Max. Gracias por ver el video.